Ahora para ustedes, Yemayá, Yemayá en el catolicismo es la Virgen de Regla, es la representación de los siete mares, madre por excelencia, madre divina, madre amantísima, es este homenaje en este canto que se le canta a Yemayá, la dueña del mar. Yemayá, Acesú, Acesú, Yemayá, Yemayá, Acesú, Yemayá, 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 Olojodó, Olojodó, Yemayá, Ache, Yemayá, Acesú, Acesú, Yemayá, 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 Acesú, Yemayá, 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 Olojodó, Olojodó, Yemayá, Yemayá, Acesú, Acesú, Yemayá, 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 Acesú, Acesú, ye maya, ye maya, ye maya, salamagua o lo jodo, o lo jodo, ye maya, abue, ye maya, o lo jodo, o lo jodo, ye maya, aco. Ye maya, Acesú, Acesú, ye maya, ye maya, Acesú, ye maya, ye maya, ol lo jodo, o lo jodo, ye maya, ye maya, ol lo jodo, o lo jodo, ye maya. Acce oculta nebo, aguacete, e huima, tereye maya, e eronite. Oculta nebo, aguacete, e huima, tere, e eronite. Acceожу, aguacete, e huima, tere, e huima, tere, e eronite. Baraco, aco yemaya, Baraco, aco yemaya 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 Orugua, Orugua chiquini, Orugua, eran pipo colé, ya ya, como lo miote. Orugua chiquini, Orugua, Orugua chiquini, Orugua, era un mío que era, ya o, para montarse, para montarse, para montarse, para montarse, para montarse, para montarse. Orugua chiquini, 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 Orugua chiquini no 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 Palo mío, palo yeo Oh mío, yema ya Si os inipa, oh yale Si os inipa, papá, pocumotó Y ya le, ya lo mao Ya le, oh mí, ya le, ayagua, oh mío O mío, yema ya Pocum, pocum, oh ni foan, poan Pocum, pocum, oh ni foan, poan A carabulli un lodo ni bofieye Ayagua, o mío Que os inipa, oh, ya le, ya lo mao Ya le, oh mí, ya le, ayagua, oh mío E imoro, y ya mío E imoro, y ya mío Un acotaco, el lepio Un acotaco, el lepio Ni bofieye, ayagua, o mío E co, ya le, ya lo mao Ya le, oh mí, ya me, ayagua, o mío O mío, yema ya O mío, yema ya Gracias 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 Gracias.